El barco pesquero maniñel de Ondarribía fue embestido ayer por un barco francés en Irlanda. Se encontraba fondeado en alta mar en medio de un temporal cuando recibió el impacto que provocó una importante vía de agua. Los cinco tripulantes del pesquero se encuentran bien y ya están rumbo al puerto de Ondarribía. Eran las nueve de la mañana y un fuerte temporal les había obligado a permanecer fondeados en alta mar a la espera de que mejorase. De repente un barco francés les embistió por la popa y provocó una importante vía de agua que amenazó con hundir el pesquero. Después de comprobar la gravedad de los daños, los tripulantes fueron obligados a emprender rumbo a tierra. Un buque del salvamento de la Junta de Galicia se acercó para auxiliarles y les acompaña en su viaje de vuelta. Nos hemos puesto en contacto con Gorka Lascanotegui, marinero del barco, y nos ha explicado que para mañana llegarán al puerto de Ondarribía. Pues nada, eran las nueve, nueve y cuarto de la mañana y nosotros nos encontrábamos en la cocina. Justo coincidencia que estábamos todos almorzando y en eso que de repente vimos un barco de popa de popa y nada, de repente grito, ya eran dos segundos, ni un segundo tardó en darnos. Y justo nos dio por el costado de popa de vavor y justo siguió el barco y seguía avante. Nos arrancó la chardía de vavor, el palo con el que pescamos, el palo largo, lo arrancó, la copa, nos hizo un boquete, nos llevó dos carretes y el barco siguió, siguió avante. Hasta que se dio cuenta y dio la vuelta, ya pasaron unos buenos segundos, ya nos había pasado de largo ya el saque del barco. Y nada, pues dio la vuelta el pesquero y nada, él se excusaba diciendo que no aparecíamos en su radar, tal cual. También había mucho chocolate, porque pasar parados nosotros a las nueve con el aeroplano echado, con el ancla flotante, estaba mal, mal, mal. Había mucho chocolate y además el día anterior no hubo mucha pesca y estábamos parados. Y nada, él decía que no le aparecíamos en el radar. Pero fue un despiste suyo, a veces sabía lo que andaría él, si se había ido al baño o estaba dormido. No sabemos, no creo que estaría dormido. ¿Para cuándo calculáis que estaréis aquí en Puerto Onda Rivía, más o menos? Pues pensaremos, pensamos llegar mañana, mañana a la madrugada, a la noche de mañana o así. ¿Estáis teniendo dificultades o así para volver o...? ¿Dificultades? No, ninguna, ninguna, ninguna. Hemos estado, de todas formas, hemos estado escoltados por el barco de la Junta Gallega y ahora mismo nos ha cogido un remolcador de orio. Pero al costado se nos ponen y nos van escoltando por si pasara algo, pero no, no, no estamos teniendo problemas. En el viaje, además ahora nos ha calma un poco más el tiempo, pero... pero bien, bien, bien.